...condenan a Maredón, y mucho más en época de guerra, la guerra de los 10 años, en Cuba o la posterior. Y hay una cosa maravillosa, que son los archivos españoles de Ultramar. Los españoles cuando se fueron de Cuba en el 98, se llevaron todos los papeles, o el máximo de papeles que pudieron llevarse, era un barco de papeles. Y entre las cosas que se llevaron a los españoles, estaban todos los juicios y todos los expedientes de los deportados cubanos. Simplemente escribiendo en internet el nombre de mi tatarabuela, yo encontré el legajo en pares, que es como se llaman los deportados de los españoles, de el juicio que se le hizo a ella en el año 1870, y el término que se utilizaba era incidencia. Era una palabra vieja para decir conspiradora. Eran los incidentes, eran los que se oponían al gobierno español. Yo inmediatamente pedí que me mandaran a París copias de esos... Bueno, de estos países que todo funciona maravillosamente, así que me paren y me mandan todo. Y me mandaron, a las tres semanas tenía yo el legajo completo de esta famosa vida linda. Cuando yo lo leí, porque esto es manuscrito evidentemente, pero una otra muy clara, son 80 páginas. Y todo esto era para buscar de la ciudadanía a la... No se olviden a los... Ya yo estaba, ya no me interesaba la ciudadanía, yo estaba en otra cosa. Ya no me había empezado. Ya se dan cuenta, como los escritores no nos pueden hacer confianza, porque nos vamos completamente del aire y nos olvidamos que nos están esperando en la esquina y ahí se quedan ustedes parados. Ya pasamos a un histórico. Yo leo aquello y me sorprendo profundamente porque lo primero que me llama la atención es que ya tenía 19 años. Lo segundo es que es un juicio sumario que le hace el gobierno español de la ciudad de Holguín, Vánez, asistiría. Vánez fue fundado mucho después. Y ese juicio sumario se lo hacían por conspiradora. Y junto con ella había ocho miembros de su familia. Y en el juicio, ella sale deportada. Otras mujeres de la misma familia, Tamario, su apellido, y Ochoa, también van deportadas junto a ellas. Y hay tres desgraciados, un tío y dos personas más, también de la familia que los mandan a Fernando Poe, que es lo peor que le podía pasar a cualquiera, que es una isla que se encuentra en el Golfo de Guinea, en África, y que podría ser un horror. Así que se imaginan lo que debe haber sido eso en el siglo XIX. Estos tres van a Fernando Poe, me imagino que ahí nunca regresaron, porque de Fernando Poe nadie regresaba. Eran las famosas galeras. Gracias. 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 Gracias.